¿Cómo comenzarías a tratar de moverme? ¿Has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador personal? ¿Has tenido una experiencia con Él? ¿Estás feliz donde estás? ¿Acaso la iglesia en la que tú vas te brindan la oportunidad de tener una experiencia vibrante, una experiencia renovada? ¿Has nacido de nuevo? Bueno, el cura es un poco aburrido. Yo voy a mi parroquia y el cura sí es un poco aburrido, pero yo soy católico desde que nací, ¿no? Me bautizaron. Pues mira, no tienes ningún problema porque yo no te vengo a exponer ninguna religión. Yo te vengo a exponer el evangelio puro. Por lo tanto, no te voy a pedir enseguida que dejas a tu iglesia. Simplemente te invito a la mía para que tú tengas una experiencia con nosotros en nuestra comunidad. Porque no es religión. Es una experiencia con Cristo personal lo que te estoy presentando porque yo quiero que tú conozcas la verdad. Y esa verdad tú la vas a sentir. Y vas a sentir el gozo. Te vamos a tratar con cariño. Te vamos a tratar bien. Y tú vas a conocer y vas a tener esta experiencia que te va a ayudar para que tú tengas la información correcta. No la que te han estado transmitiendo hasta ahora, sino la versión del cristianismo renovado que nosotros te estamos proponiendo. Yo creo en la Virgen María desde chico. En mi casa le rezamos a la Virgen María. Yo no quiero cambiar de religión. Mi párroco me ha dicho que ustedes van a venir y van a tocar la puerta y van a querer que yo me cambie de religión. Yo no quiero cambiar de religión. En paréntesis, ahora yo voy a utilizar como estrategia una premisa falsa y te voy a atrapar. Ya tú verás. ¿Estás listo? Listo. Mira, precisamente eso es uno de los problemas que hay en tu iglesia. Que ese problema de la adoración de la Virgen. ¿Por qué pedirle a un ser humano? Ya ese ser humano partió. Ya ese ser humano está muerto. Le están pidiendo a un muerto. No hay que ir a los santos ni a la Virgen. Esa adoración de la Virgen que ustedes hacen y la adoración de los santos y la adoración a las imágenes está mal y condenada por el Señor como el primer mandamiento en Deuteronomio capítulo 4. Ahí dice, no te harás imagen alguna de lo que está arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra porque a tales dioses condena a Dios. Ahí dice, no te harás imagen alguna de lo que está arriba.